En el puerto de Siguatanejo, donde la gobernadora Evelyn Salgado inauguró la 38 edición del Torneo Internacional de la Pesca de Pez Vela, ahí en Siguatanejo, que se realizará del 5 al 7 de mayo, y tiene una participación de alrededor de 350 embarcaciones, 350 concursantes. Ahí refrenda la gobernadora su compromiso de seguir impulsando el trabajo a favor del turismo, la seguridad y el bienestar de los guerrerenses. Las grandes transformaciones se logran trabajando todos los días sin descanso, señaló la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante la ceremonia del disparo inaugural de la 38 edición del Torneo Internacional de la Pesca de Pez Vela, que se realiza en el puerto de Siguatanejo del 5 al 7 de mayo, y que este año tiene la participación de 350 embarcaciones, 350 concursantes en las categorías de Pez Vela, Marlin, Dorado. En el evento realizado en el Muelle de Siguatanejo, la jefa del Ejecutivo Estatal refrendó su compromiso para seguir trabajando a favor de la promoción turística de este y de los destinos de la entidad, con un enfoque de fortalecimiento y diversificación para reposicionar a Guerrero en la preferencia nacional e internacional. Agradecer a todos los participantes en este Torneo Internacional de Pesca, a los medios de comunicación, a todas y todos nuestras amigas, nuestros amigos, al síndico procurador Arturo Arceta, Cerna, al presidente, por supuesto, de la Sociedad Cooperativa de Lanchas de Recreo y Pesca Deportiva, Teniente José Azueta, Armando Javier Torres Martínez. Un fuerte aplauso, Armando, porque realmente le ha echado muchas ganas. Es un placer haber coincidido. Platicamos en Acapulco, ahí él les va a contar cómo estuvo todo, platicamos muy a gusto, muy ameno, y la verdad es que ahí hice el compromiso. Le dije, Armando, yo voy a estar con ustedes. Ahí el 5 de mayo vamos a estar presentes y aquí, palabra cumplida, Armando, aquí estoy con todos ustedes y con mucho cariño y con todo el corazón. Y aquí vamos a estar las veces que nos inviten, aquí vamos a estar dando este disparo de salida, muy bueno, que nos salió sincronizado al mismo tiempo, ¿verdad? Hasta parece que lo ensayamos el presidente y yo, pero salió muy bien. Y bueno, a toda la cooperativa de lanchas de recreo, pesca deportiva, hoy participan, ¿cuántos estaban? Alrededor de 300 equipos, casi 350 equipos de diferentes partes de la República Mexicana, para los que nos siguen a través de las redes sociales y que preguntan, ¿qué es este torneo internacional de la pesca, del pez vela? Bueno, pues es un torneo, es un evento que ya se convirtió en tradición y que es un referente de este maravilloso puerto, la edición número 38. Y vamos por muchas ediciones más de este torneo internacional. Y quiero decirles que nos sentimos muy orgullosos de poder ser parte de este evento, de apoyar en su organización en lo que se puede, y el año que entra, apoyar el doble todavía y así sucesivamente, hasta seguir fortaleciendo este gran torneo. Y posicionar, Ixtapa, Iguatanejo, ante los ojos del mundo deportivo, que es amplio, pero que estamos dando la batalla. Ya ven que a los guerrerenses no nos gusta nunca quedarnos atrás, siempre estamos compitiendo. Entonces, entrar en el mundo deportivo y en el mundo turístico, pues damos batalla, damos batalla y damos pelea, porque tenemos con qué, tenemos estas hermosas playas, tenemos los mejores pescadores también, que están por aquí, y somos muy privilegiados, somos muy privilegiados por tener estas aguas, por contar con este paraíso natural, y debemos de seguir aprovechándolo para promover las actividades. Los principales promotores, a veces se gasta algún dinero, algún recurso en la promoción que hacemos a nivel nacional e internacional, pero ¿saben cuál es la mejor promoción? ¿Quiénes son nuestros mejores promotores? Ustedes, ustedes son los mejores promotores. Los turistas que nos visitan, que de boca en boca dicen, pues, Iguatanejo está hermoso, Iguatanejo está limpio, Iguatanejo es un gran lugar para vacacionar. Esa es la mejor promoción, y ese es el trabajo que ustedes realizan arduamente, y que yo se los reconozco de verdad. De nuestra parte, quiero decirles que cuentan con todo el apoyo, ya tuvimos la oportunidad de reunirnos con los organizadores, les expresamos todo el respaldo, y bueno, agradecer nuevamente a nuestro gran amigo Jorge Sánchez Alec, porque él ha sido un incansable promotor también de estos eventos, que ponen... Asistieron a este evento la presidenta del DIF Guerrero, Liz Adriana Salgado Pineda, la presidenta del DIF Municipal, Lizeth Tapia Castro, el representante de la zona 16, 16 zona naval, Javier Alejandro Contreras, representantes del Cabildo Municipal, participantes, colonos, entre otras personas ahí en el Muelle de Ciguatanejo, para este evento internacional, en esta 38 edición del torneo de la pesca del pez vela. Pues ahí está, ahí estuvo la gobernadora en el Ciguatanejo, en este ya, como le digo, tradicional torneo de pez vela, con 350 participantes que estarán del 5 al 7 de mayo.